Kepa Muchastegui presenta, Kepa Les Cuenta, los sirvientes años 60. Herbores, del verbo hervir, poemas, canciones y otros textos que me gusta decir. Hola a todos, bienvenidos a este, el noveno episodio de Kepa Les Cuenta. Hoy les presento Herbores en los 60's. Podría decir que los 60's fue una década en ebullición para mucha gente. Por mi parte puedo decir que herví cada año que pasaba más y más hasta quedar perfectamente cocinado y listo para ser servido a la mesa de los comensales del siglo, poco antes de que empezara la década de los 70's. El efecto del veneno que me penetró la sangre, ese veneno de la actuación y todo lo que tuviera que ver con el teatro y las artes escénicas, siguió en aumento inclemente hasta que, después del éxito de Que Viva el Puente en Alemania y en Nueva York, regresamos a Colombia. El director de nuestro grupo de la universidad, tras haber cumplido su año en nuestro país, regresó al suyo y el grupo quedó acéfalo. Pero yo no podía dejar que eso quedara ahí, ya estaba iniciado y el veneno no me daba tregua. ¿Qué hacemos? Nos preguntábamos todos, hasta que yo tomé una decisión totalmente arbitraria y exclamé, ¿Qué carajo, yo dirijo? Sí, la ignorancia es atrevida, muy atrevida. La verdad es que yo sabía muy poco de teatro. Sí, en el Liceo había estudiado a los grandes clásicos franceses como Molière, Conner y Racine, y a algún que otro clásico español como Lope de Vega, Calderón de la Barca o Manuel del Valle Inclán. Pero, ¿de ahí a saber qué era eso de actuar? ¿Qué era eso de dirigir? En definitiva, ¿qué era eso del teatro? Ni idea. Acudí a dos personas para pedirles más que ayuda. ¡Auxilio! La primera fue mi profesora de inglés en la universidad, irlandesa. Ella quedaba a una cátedra sobre William Shakespeare a la que yo asistía. Le comenté mis inquietudes a mi profesora, que no quería dejar morir al grupo que acababa de nacer, y que, descarado de mí, me había posturado como director del mismo. Y el resto del personal había dicho que sí. Le pregunté que qué hacía. ¿Qué eso cómo se hacía? ¿Qué obra me sugería para arrancar a dirigir, y, por favor, que no fuera una de las de Shakespeare que consideraba demasiado complicadas y difíciles? Sentada allí, en una de las poltronas de la acogedora sala de su casa, emparedada de libros, donde también dictaba su cátedra, con la chimenea prendida y el té de las cinco servido en la mesa del centro, se quedó pensativo unos momentos al cabo de los cuales me dijo, lo recuerdo casi que textualmente. Hay un autor irlandés, y perdóname si es compatriota mío, que creo que ya está traducido al español y que está teniendo bastante éxito en Europa. No sé si has oído hablar de él. Guardé silencio. Muy probablemente, al no saber absolutamente nada de nada, no habría oído hablar de él. Se llama Samuel Beckett, me dijo. Ni idea. Y su obra de teatro más importante hasta ahora se titula Esperando a Godot. ¿A quién le pregunté? A Godot. Me contestó con una sonrisa en los labios y me echó con un simple, búscala. Bajé casi corriendo a una de las librerías del centro, pregunté por la obra en cuestión y sí, ahí estaba, traducida al español. La leí tres veces esa misma noche y debo reconocer que, sin entender muy bien por qué, la obra me fascinó. Al día siguiente de subida hacia la universidad, entré al edificio en cuya planta baja estaba la cafetería-restaurante, tan visitada por todos nosotros los estudiantes, y subí las escaleras hasta el apartamento del maestro Negret, mi otro mentor. Me ofreció café, como siempre lo hacía, no importaba la hora que fuera, al ser el más trabajador y más madrugador que todos nosotros. Y cuando me lo sirvió recién hecho, le mostré el libro diciéndole, inocente de mí, Mrs. Gigi, así la llamábamos a nuestra profesora de inglés, me recomendó esta obra. Cogió el libro, leyó el título, me miró casi que condescendientemente y me dijo, con otra sonrisa en los labios, es el mejor. ¿Tanto así? le pregunté. ¿Tanto así? sí. Me contestó casi tajante. Me habló un rato de Samuel Beckett, de cómo un crítico llamado Martin Essling había escrito un libro titulado El teatro del absurdo, en el que había incluido autores como el mismo Beckett, Gionesco, a Jean Genet, a Harold Pinter, a Edward Alby y muchos más, todos bastante diferentes los unos de los otros, bajo ese mismo apelativo de del absurdo, definiéndolo como una corriente que desde poco después de la Segunda Guerra Mundial había empezado a destrozar las convenciones del arte dramático, renunciando al realismo psicológico para poner de manifiesto la inhabilidad de sus personajes para comunicarse y entenderse entre ellos. Me recomendó eso sí, que no empezara con esa obra, que la leyera, claro está con el grupo si quería, pero que la dejara para un poco más adelante, que yo necesitaba madurar un poco antes de pretender abordarla. Para todas estas y volviendo a los años 60 que nos atañen, la Guerra Fría estaba en todo su esplendor, los rusos habían abatido un avión espía estadounidense, John F. Kennedy ya era presidente de los Estados Unidos, Nikita Khrushchev ya había zapateado su pupitre en la ONU, ya se había producido la fallida invasión a la bahía de cochinos en Cuba, que por poco nos lleva a todos al holocausto nuclear. Ya ha muerto de manera por demás trágica, nada menos que Marlin Monroe. Ya la afania mezclando el son cubano, la guaracha, el mambo y el cha-cha-cha han inventado un nuevo ritmo, una nueva cadencia y hasta un nuevo nombre, salsa. Y la sonora matancera sale de Cuba con su bucelia cruz. Desde la costa y, por supuesto, desde Cali, el ritmo nos penetra y todos bailamos, unos mejor que otros, yo, muy mal. Ya John F. Kennedy ha sido asesinado. A comienzos de ese mismo año que relato ahora de 1964, se inicia el llamado conflicto armado en Colombia, aunque la violencia ya venía desde hacía tiempo. Y empieza la intervención abierta de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero la pasión por los Beatles, por un lado, y los Rolling Stones, por el otro, nos preocupan mucho más que todo lo anterior. que es cuando en lo personal conozco a Dora. Dora, mi primer amor verdadero. Pero eso ya forma parte sustancial del próximo episodio de ¿Qué pales cuenta? ¡Qué cantidad de cosas en ebullición, ¿no? Espero que le hayan sacado algún provecho a este episodio que acabo de narrar. Mientras tanto, ¿te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi nuevo canal youtube.com slash arroba que pago. El viejo desafortunadamente me lo cerraron definitivamente. Allí, en este nuevo canal encontrarás mis nuevos videos y poco a poco los que fui publicando a lo largo de casi tres años de arduo trabajo que intentaré recuperar. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y por favor, no te saltes los anuncios. Ahora, si quieres ayudarme más y mejor, entra a mi página de Patreon. www.patreon.com slash quepaamuchastegui Suscríbete y si quieres y puedes, colabórame con tu aporte mensual. Es una manera más eficaz de patrocinarme que esperar varios meses a que YouTube me permita monetizar mis videos de nuevo por sumas además verdaderamente irrisorias. Muchísimas gracias. Gracias.